Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez no hicimos un unboxing porque ahí tuve unos problemas técnicos con la caja pero bueno, aquí está el producto que nos mandó la marca Bioma la marca de excelencia mexicana, es un producto mexicano varios ya lo conocemos, muchos que estamos en este mundo del acuarismo ya hemos disfrutado y hemos probado de, ahora si de experiencia propia esta marca, tan es así, que aquí puedo enseñar un poco de lo que yo ya he usado la verdad, las cosas como son que es Ciclix, que es el verde malaquita, el anticloro, el alblu, este Spirobites que creo que ya tienen una presentación nueva, las Pleco Stick y algunos que ya usé que ya me acabé, pero les puedo decir que lo que son el Turbidex ya lo probé el Vitaflora cuando teníamos el plantado también ya lo probé el Penta Bioker también lo he probado, muy bueno pero vamos a revisar los otros productos que por lo menos en mi localidad no son muy comunes de ver como por ejemplo el Hydrobit, casi no lo he visto el FAM o el, bueno aquí ya tenemos también el Hydrobit cual otro no he visto, el Kubrix, casi no lo he visto no es tan común verlo en los acuarios pequeños ya es muy especializado en muchos acuarios pero pues bueno, vamos a revisar uno por uno estos productos que la marca Bioma está colaborando con nosotros para que los revisemos, para que demos nuestro punto de vista objetivo y también este, podamos decirle a ustedes ahora si de nuestra propia mano, como nos ha ido con estos productos la verdad tiene bastante gama la verdad lo que yo ya he probado ahí vuelvo a repetir la verdad puedo decir que son muy buenos productos no le piden nada a productos extranjeros y que mejor que apoyar a una industria mexicana para que vaya creciendo y podamos encontrar más de estos productos ahora si en nuestra localidad este, yo si he visto que en el super por ejemplo Walmart, Walmart patrocinanos también puedes estar aquí este, hemos encontrado varios productos de la marca Bioma ya sería cuestión de sus localidades que productos son los que están pero yo les puedo decir que tienen precios accesibles y que siempre están al alcance de la mano por ejemplo en estas tiendas de conveniencia por lo menos lo que es el anticloro, el clor clear el all blue y alimento, por lo menos el super flex y el color, el color flex si los he visto en los supers de conveniencia pero pues bueno se vienen bastantes videos vamos a trabajar para sacar estos videos y poderles compartir mi opinión y nuestro punto de vista de la mano de estos productos Bioma que está confiando en los creadores de contenidos mexicanos claramente maravillosa jugar para que podamos revisar a profundidad sus productos y poder dar a ciencia cierta como nos ha ido y como es que funcionan estos productos en el acuario espero te haya gustado este video recuerda soy tu amigo Joan regálame una suscripción si te gusta de que va el canal regálame un like si te gustó el video este es un video muy cortito pero es algo que yo les quería expresar de algo que está pasando gracias a mis como dice el buen Lalo mis acuaristas unidos de toda la vida junto con Bioma que se hizo esta mención hace poco ellos estuvieron ahí en Animalia ojalá aquí en mi localidad lo que es Cancún hagan un Animalia o pudieran mover Animalia Cancún sería excelente para la gente que está en Mérida Yucatán la gente de Playa del Carmen Tulum podrían moverse a Cancún imagínense tener un Animalia aquí en estas tierras paradisíacas sería a todo dar al igual que hay mucha gente regada que tiene bastantes aficiones no solamente de la acuariofilia de los animales entonces pues bueno se vienen buenas cosas chavos se vienen muchos videos vamos a seguir con hágalos te mismo vamos a seguir probando algunos inventos que hay que se me vengan a la mente pero pues bueno es el comunicado que yo les quería decir bastante rápido bastante pues bueno estamos contentos y pues vamos a seguir trabajando para traerles más contenido pues bueno espero les haya gustado que tengan muy buenas tardes soy su amigo Joan y nos vemos en la que sigue chao chau